¿Qué es la ley de la presidencia de la presidencia? Gracias, señor presidente. Serán de hasta 2 minutos 30 segundos si hubiese que fraccionar. Rinda el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el honorable diputado don Luciano Cruz Coque. Le solicito que se acerque, diputado Cruz Coque. Tiene la palabra el diputado Cruz Coque. Muchas gracias, señor presidente, honorables diputadas y diputados. En representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de ley que promueve la simplificación legislativa, iniciado en mensaje de su excelencia al presidente de la República. La idea matriz o fundamental de esta iniciativa consiste en dotar de oficialidad a las normas constitucionales y legales puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional en formato digital y tomar medidas tendientes a limpiar el ordenamiento jurídico de normas, corregir defectuosas, inadecuadas, que han caído en desuso o soletas o tácitamente derogadas. Durante su debate, la Comisión escuchó al ministro secretario general de la Presidencia, señor Gonzalo Brumer, al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Manuel Alfonso Pérez, al secretario general de la Cámara de Diputados, señor Miguel Landeros y de la Universidad de Valparaíso, a la señora Patricia Reyes, profesora de Derecho Parlamentario. El proyecto originalmente consultaba que cada cuatro años el presidente de la República, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, elaboraría un plan de revisión y derogación legislativa. Fruto del debate en el seno de la Comisión, se modificó esta norma de manera que el proyecto aprobado establece que cada cuatro años el presidente de la República elaborará, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en conjunto con el Congreso Nacional, el cual contará con el apoyo de las Secretarías Generales de la Cámara de Diputados y del Senado, un plan de revisión legislativa. Este plan tendrá como objeto la identificación de las leyes de una antigüedad no inferior a 20 años, que deban ser expresamente derogadas por encontrarse en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas por leyes posteriores. Para la elaboración del plan de revisión legislativa, se contará con el apoyo técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional, y se considerarán las sugerencias que formulen la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República en sus respectivas cuentas anuales. Además, se abrirá un periodo de consulta pública y participación ciudadana por los plazos y en la forma en que se defina en el propio plan. Una vez concluida la elaboración del plan de revisión legislativa, se remitirá al resultado del plan de trabajo del Presidente de la República para presentación del respectivo proyecto de ley. El proyecto, además, deroga un conjunto de 100 leyes por estar obsoletas o en desuso, como por ejemplo la ley número 2, que fija los decretos específicos que deben pagar los azúcares a su internación, publicada en el Diario Oficial, con fecha, atención con esto, fecha 20 de enero de 1893. Y la ley, por ejemplo, número 32, que autoriza a la Junta de Alcaldes de Tacna para rebajar o suprimir los impuestos de mojonazgo, cisa y peaje, y fijar las tarifas que determine, publicada en el Diario Oficial, con fecha 4 de febrero de 1893. Además, el proyecto de ley entrega el carácter de oficial a las ediciones de la Constitución Política de la República, de los Códigos de la República y la legislación nacional puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional en formato digital y accesible gratuitamente, debiendo sujetarse a las normas de la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Finalmente, se establece que el primer plan de revisión legislativa a que se refiere el artículo primero de esta ley, deberá elaborarse a más tardar el primer día hábil de junio del año siguiente a la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Habiéndose sometido a la consideración de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el proyecto, en general, fue aprobado por la unanimidad de sus miembros y, en particular, por amplia mayoría de votos, proponiendo su aprobación a esta Honorable Cámara. Es todo cuanto puedo informar. Gracias, señor diputado, don Luciano Cruzcoque Carballo. Para hablar, a favor, le ofrezco la palabra al Honorable Diputado, don Matías Huocar Prieto. Tiene la palabra el diputado Huocar. Muchas gracias, presidente. Le pido disculpas, pero estábamos conversando con el diputado Núñez Saldívar, un tema muy importante de la región de Coquimbo, en torno a la industria pisquera, que ha estado muy en boga estos días. Presidente, tal como correctamente lo informó el diputado Luciano Cruzcoque, miembro de nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, hemos aprobado este proyecto de simplificación tributaria, que para el Congreso Nacional, como institución, tiene una relevancia muy significativa. Aprovecho de saludar al subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado. Este es un proyecto que promovió las exprés, tuvimos al ministro Gonzalo Blumen en la discusión y finalmente salió un muy buen proyecto de ley con el aporte de todos los parlamentarios. Bueno, no solamente se derogan 100 leyes que están absolutamente en desuso, la mayor parte de ellas leyes que dicen relación con tributos, con aranceles, con impuestos de afectación, que la verdad es que muchas de ellas venían de principios del siglo XX, incluso algunas de ellas desde la época de la guerra del Pacífico. Se están derogando estas 100 leyes, pero al mismo tiempo se está creando un mecanismo permanente en que al principio el proyecto lo radicaba, más que nada en la iniciativa del Presidente de la República en consulta al Congreso, pero finalmente acordamos y recibiendo también las muy buenas sugerencias de la Biblioteca del Congreso que va a ser un proceso conjunto para determinar cuáles son esas leyes que hay que derogar. Y lo más importante, los textos que emite la Biblioteca del Congreso Nacional de manera electrónica pasan a ser textos oficiales. Y eso es muy importante para el Congreso Nacional como institución y para la Biblioteca del Congreso. Gracias, diputado Matías Bócar Prieto. No habiendo colegas inscritos para hablar en contra, le otorgo la palabra al honorario diputado, don Marcelo Díaz Díaz, para hablar a favor. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Concuerdo con lo que ha dicho el diputado Matías Bócar. Este es un proyecto que no va a revolucionar nuestro sistema social y económico, pero ayuda a los operadores judiciales, a los operadores del sistema jurídico a tener mayor simpleza, certeza de cuáles son normas vigentes, de cuáles son normas que han caído en lo que se denomina desuso. Y sin perjuicio de que, como lo discutimos en la Comisión, en sus facultades que el Gobierno dispone desde ya, no necesita esta ley para hacerlo, lo innovador de este proyecto de ley es que establece la obligación de elaborar un plan cuatrienal o cada cuatro años para iniciar este proceso de simplificación legislativa. Que es básicamente despejar nuestro universo de normas respecto de aquellas que están derogadas tácitamente, de aquellas que están en desuso, de aquellas que están obsoletas, y en consecuencia que cuando tengamos que recurrir a mirar la ley, sepamos que la ley efectivamente está vigente. En segundo lugar, le da también, le introduce una señal de modernidad y modernización por la vía de darle el carácter de publicación oficial a lo que el sistema ley Chile establece, es decir, vamos a poder tener en tiempo real, con mucha celeridad, la publicación, la publicación digital, no la publicación oficial que establece el trámite de entrada en vigor de una ley, los textos finales, no solamente la modificación legal aprobada, sino que los textos legales, porque las modificaciones modifican otras leyes, o códigos, o constituciones, y esa versión consolidada sale en el sistema ley Chile por vía virtual, por vía digital, mucho antes que aquella que se evacúa en papel, y en consecuencia de eso también va a permitir que los ciudadanos y las ciudadanas que requieren o que deben acceder a esta información puedan hacerlo con mucha más celeridad y con la certeza, insisto, del carácter oficial de dicha publicación. Así que, por esas razones, vamos a aprobar este proyecto de ley. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor diputado, don Marcelo Díaz. En el tiempo restante, le ofrezco la palabra al honorable diputado, don Jaime Mule. Presidente, yo quiero hacer una consulta, la verdad, podría hacer al diputado informante o al diputado Walker, presidente de la comisión. A propósito de una duda que me surge con el proyecto de ley, que en general me parece muy bien, pero es una duda. Estableceríamos con este proyecto, y le pregunto directamente a Matías, a quien estoy mirando acá, una categoría distinta, porque hoy día tenemos leyes vigentes y leyes derogadas, derogadas tácitamente en desuso, etcétera. Al incorporarse a esta nueva categoría, donde el Presidente de la República, y que en esta instancia, o en esta obligación que se le impone por este cuerpo legal, va a determinar que un conjunto de leyes cada cierto tiempo van a estar derogadas. Eso puede, o sea, o van a ser derogadas. Uno pudiese entender que las que no son incorporadas, en ese cuerpo que revisa el Presidente cada determinado periodo de tiempo, estarían vigentes. No obstante, pudieran estar derogadas tácitamente. Entonces, ese cuestionamiento, digamos, uno podría hacer vivir leyes de esa manera, si es que no las incorporan en el grupo de leyes que se derogan expresamente, por medio de ese procedimiento que establece esta ley. ¿Significa que reviven las otras que están derogadas tácitamente? O esa cuestión me genera una duda, digamos, porque todos sabemos que los juicios, los abogados, en fin, siempre hay buenas argumentaciones para hacer revivir algunas normas en desuso, o derogadas tácitamente. Entonces, le hago la consulta a Matías, que tiene que saber bien este tema y que me lo responda. Si es que puede, Matías. Estimados colegas, con la venia de la sala, le damos la palabra por el tiempo restante al Diputado Walker, para que conteste la... Muy bien, Diputado Walker tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Y agradecer por su intermedio al Diputado Jaime Mulet, por la consulta, porque los casos del tiempo que se nos dio para poder explicar el proyecto, impedía explicar con mayor claridad ese punto específico. Y le agradezco la pregunta al Diputado Mulet. Efectivamente, la institución de la derogación tácita, como tal, sigue plenamente vigente. Eso no se altera. Lo que se establece es un mecanismo permanente en que el Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, del Senado, de la Secretaría de ambas cámaras, y de la Biblioteca del Congreso Nacional, que es una de las pocas instituciones conjuntas que tenemos de ambas ramas del Congreso Nacional, van a estudiar de manera permanente cuáles son aquellas leyes que están en desuso o que no se están aplicando, pero siempre va a ser resorte del legislador el determinar su derogación expresa. Porque finalmente el trabajo conjunto que haga las exprés con el Congreso y con la Biblioteca del Congreso va a emanar proyectos de ley que van a proponer derogación expresa de determinados cuerpos legales, como lo estamos haciendo ahora con estas 100 leyes de la República vigentes, pero eso no obsta a que la derogación tácita, esto es, cuando exista un contenido incompatible de un proyecto de ley, siga existiendo como tal. Es más, se impone a los proyectos del Ejecutivo, a los mensajes, la obligación de determinar en cada caso qué ley está derogando de manera expresa. De tal manera que se le va a hacer mucho más fácil la aplicación del derecho a los intérpretes de la ley, a los jueces, a los abogados y a los estudiantes de derechos. Gracias, Presidente. Muy bien, cerrado el debate de la tabla de fácil despacho.